Siento que este calendario va lento, lento. Apenas vamos por el día 2, vamos a ver qué nos trajo la cajita. ¿Y qué me trajeron aquí? Esto es plástico. ¿Y cómo se abre? Ay, santa, se te acabó el dinerito. Ay, es un pintalabio. Ay, qué lindo. No pinta. Ay, no pinta. En lo que yo resuelvo este misterio, tú vete a ver el video nuevo. ¿Por qué tanta gente? Llena de amor, llena de vida, eso se siente. Porque es diferente todo el calor que a ti te dan, eso se siente. Hola, bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Dale, te voy a esperar. Recordarte que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo. Así que corre, corre a suscribirte. Ah, y también tengo TikTok que nunca me lo ponen, pero lo tengo. Mis amores, en el video de hoy ya buscate las palomitas de reflequito y el juguito porque vamos a seguir abriendo mis regalos de Navidad. Y vamos a empezar con el primer paquete que pesa más que un matrimonio mal llevado. Déjame decirte, es más o menos, lo puedes usar para dos cosas. Para lo que es y como arma blanca. Ustedes no están preparados para esto. No sé si están preparados. ¡Es una bocina Louis Vuitton! Lo importante es que también trae esta soguita. Obviamente no puedes abrirle porque si la abraza te rompe la bocina. Pero puedes cargar tu música contigo. O sea, nunca mejor dicho, carga tu música contigo. Miren, por aquí tienen, creo que para el volumen, aquí dice algo como de, para conectarse a Bluetooth, Wi-Fi. Todavía no sé cómo funciona. Lo que sí es un poquito peligroso. Esto aquí como que te araña. Te puede dejar sin mira, sin huellas digitales. No sé por qué lo hicieron así. Y por aquí tiene para seguir conectándose. Y también funciona un poco como de espejo. Me ha encantado esta bocina. Algo muy necesario fue un regalo de la Mami Lover. Un aplauso para la Mami Lover. Gracias, mami. Ahora podré escuchar tus consejos desde una mejor bocina. Pequeño disclaimer antes de que empiecen a bombardearme. Estos regalos fueron comprados antes de la controversia de Valenciaga. Yo sé que todo, todo lo que hizo está mal. Yo no estoy de acuerdo con nada, nada de lo que pasó. Pero señoría, me lo habían regalado. ¿Qué hago ese? ¿Se lo tiro en la cabeza? Bueno. Este regalo yo sí lo vi. De hecho, cuando me lo regaló Puchi, yo estaba presente. Y estábamos en una cosa de que sí cógelo de este color, que sí cógelo de aquel color. Y obviamente, ¿de qué color ustedes creen que yo lo cogí? Ay, yo siento que yo soy demasiado fácil para que me adivinen. Ay, no. Qué horror. Señores, qué cómodos son. Déjenme decirles que yo lo sentí hasta como un poquito acolsonado. Súper, súper, súper cómodo. Y eso que tiene tremenda puya. Y aparte, miren estas piedras. Me pega perfecto, perfecto con una cartera de Valenciaga que ya yo tengo rosada, así. Aquí estoy eléctricamente. En este soy, ¿qué sabe? Cogí aquí el 38. Son hechos en Italia y bueno, dicen Valenciaga, Valenciaga, Valenciaga. Obviamente, no me los voy a poner por ahora porque capaz que me tienen un huevo. Pero me los regalaron. Así que aquí están. Este regalo fue un autorregalo. Yo dije, esto yo me lo merezco. Yo lo bargo. Esto es positividad. Todo me regresa. Así mismo yo me dije y dije, me lo voy a comprar. Es de la marca Rosántica. Creo, si no mal recuerdo, cuando leí sobre esta marca. Es italiana, pero creo que vive en Nueva York. Algo así, pero díganme algo de esta belleza. De hecho, esta cartera fue la misma cartera que estuvo utilizando Lindsay Lohan en Falling for Christmas. La nueva película que está en Netflix. La cartera creo que ella utilizó, ella utilizó la negra o la roja o la dorada, no sé. No creo que haya utilizado esta rosada, pero ustedes me conocen y yo la agarré rosada. Es como una jaula de pájaros llena de perlas y con brillo. Y todo se te ve, obviamente, pero está demasiado linda y la vi tan diferente. Dije, ¿sabes qué? No tengo ninguna cartera como esta y nada, la quiero en mi colección. Y sí, es una cartera que le vamos a decir. ¡Bienvenida a la familia! Así yo no voy a prosperar. ¡Tarán! Y por aquí tenemos un regalito de Valentino, mis amores. Yo quiero pensar que ya ustedes vieron esta cartera en grande. Ustedes saben que yo tengo, no sé, como un yuyu o algo con las cosas miniaturas. A mí me encanta todo lo que es chiquitico. De hecho, para estas navidades les tengo pronosticado otra serie armando una casita. Y va a ser una casita de ratones. Así que quédense por ahí que la vamos a estar haciendo muy prontamente porque me encantan las cosas miniaturas. Y también si quieres ver algo nuevo en estas navidades, déjame por ahí abajo, no sé, alguna idea. A ver si la hago para ti, ¿ok? Déjamelo ahí abajo. Pero bueno, vámonos con esta. ¡Tarán, tán, tán! ¡Miren esta mini carterita! ¡Hola! Señores, yo amo las cosas miniaturas. Y mis vendedores saben que yo lo amo. Así que todo lo miniatura que viene, bueno, ustedes vieron la carterita de pintalabio que vimos en el video de ayer. Súper chiquitica. Todos los que ven miniatura, enseguida me llaman a mí porque es que yo amo esta cosita. Déjeme decirles que aquí no me cabe ni la poca paciencia que a mí me queda. Nada, aquí no me cabe nada, 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 nada. Pero bueno, es muy bien como un accesorio. Yo creo que la voy a estar utilizando definitivamente como crossbody y con una cartera más grande. Quizás me la pongan las dos iguales y así ando más combinada con una caja fuerte. Ya veremos cómo lo hago, pero demasiado bella. Y si es una cartera, ¿qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! Aquí no hay ningún tipo de nada. ¡Qué barbaridad! ¡Bienvenida! Y ahora ha llegado la casa Dior. Christian Dior. De las cosas que más me gustan a mí de Christian Dior, mis amores, es definitivamente sus sombreros. Y este no es la excepción. Díganme algo, lo único que me falta es el caballo. Mira, no pesa nada, nada, nada. Pero absolutamente nada. Y esto es como lo que le dicen un Panama hat. A mí, sinceramente, me gustan todos los sombreros de Christian Dior. Yo tengo muchísimas boinas, muchísimos sombreritos chiquiticos. O sea, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Porque me despeiné. Bueno, eso es normal, señores. Me acabo de poner un sombrero. Este que está por acá es como color tan. Yo siento que es un color que voy a poder combinar muchísimo, muchísimo. De hecho, ustedes saben que yo me paso las navidades en el Caribe. Así que viene perfecto para mis regalos de Navidad. Ok, este regalo que está por acá fue un auto regalo, mis amores. Y déjenme decirles que no era un regalo que yo estaba buscando. De hecho, llegué a la tienda Hermes y estaba buscando un regalo para un aniversario de boda que iba. Y me ofrecieron esta cartera. La cartera no estaba ni en display. Y yo ni lenta ni perezosa la agarré. Me encantó el color. De hecho, yo tengo unas sandalias, unas chancletas Hermes de este mismo color. Que me van a quedar perfectas. Perfectas. Y estaba tan bonita. Y de verdad que no la encontré tan súper mega cara para ser Hermes. Estaba en unos 3.000 algo. Miren qué bonita. ¡Tarán! Tiene muy, pero que muy buen tamaño. Y como les dije, ustedes saben que yo me paso las navidades en el Caribe. Así que este color se agradece muchísimo, muchísimo. No es que no me hubiera gustado de otro color. Pero este color, uno, tengo ya las sandalias. Y dos, es un color que yo digo que está bastante caribeño. Tremendo espacio. Fácilmente me cabe el celular y todos los tereques que yo siempre llevo. Así que me gustó muchísimo. Y pronto la estarán viendo por mi Instagram. Así que sí es una cartera que le vamos a decir. ¡Bienvenida a la familia! Ni un peso se han ganado. ¡Bienvenida a la familia! Y este que está por acá, último, pero no menos importante, mis amores. Es un regalo que me hizo mi esposo. Porque ustedes saben que yo me voy a ir a esquiar después que pasen las navidades y el 31 de diciembre. Y es muy, pero que muy especial. ¡Tan-tan! Es una mochilita contra nieve y agua. ¿Ven? Es impermeable. Muy, pero que muy necesaria en estas navidades para mí. Porque, óyeme, se me vamos a todos los cachivaches que yo llevo ahí adentro. Es una mochilita del mismo size que tiene Louis Vuitton. Otras, ustedes las han visto anteriormente acá en el canal. Aquí cabe de todo, mis amores. Y es acosionadito. O sea, si te caes, si eres principiante, esquiando, creo que no vas a tener ningún tipo de problema. Y miren, trae también esta cintita para que te la puedas poner así. O sea, tiene como muchísimas maneras de poder ponértela atrás. También la puedes llevar, miren, aquí adelante. Y la puedes llevar como una cartera, quizás, crossbody. Yo definitivamente creo que la voy a llevar como una mochila. Porque a mí me gusta tener como que las dos manos a velvo. Sobre todo cuando estoy esquiando. Ya que si me voy a caer, imagínense ustedes cómo yo me aguanto. Yo necesito las dos manos. Entonces, esta carterita me viene súper, súper que bien. Y es así, toda bonita y acosionadita. Te parece como que, no sé, un algodoncito. Está demasiado, demasiado hermosa. A mí me encantó desde que la vi. Y el color creo que lo voy a poder combinar bastante. Por eso creo que no lo cogí en rosado. Porque si lo llevaba en rosado, entonces no lo iba a poder combinar con mi demás outfit. Ustedes saben que yo voy a esquiar. Es a tirarme fotos solamente. ¿Qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! Mis amores, y ahora sí vamos a acabar este episodio de abriendo todos mis regalos de Navidad. Espero que les hayan gustado muchísimo como a mí me han gustado. De verdad, me encantaron todos. Si yo pudiera me los enganchar a todos. Así como el arbolito de Navidad lleno de cosas. Así que nada, los quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado, el mundo de Camila. Por ahí, se acabamos.